Muy amados amigos y hermanos, ya estamos iniciando el día de hoy, el mes de mayo. Qué rápido pasa el tiempo y más rápido será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy primero de mayo tenemos una meditación muy hermosa que lleva por título el glorioso árbol de la vida. Vamos a pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Padre Santo, antes de abrir las páginas sagradas de tu libro, te pedimos la iluminación del Espíritu Santo para comprender tu mensaje, para aceptarlo y vivirlo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, hermanas y amigos que en esta hora se reúnen junto con este servidor para meditar en una porción de tu palabra. Enséñanos a través de tu Espíritu Santo y bendícenos en este día para hacer tu voluntad. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El versículo de memoria del día de hoy lleva por título, o más bien se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nuestra lectura lleva por título el glorioso árbol de la vida y está tomada del libro Patriarcas y Profetas. Las páginas 25 a la 30 y una porción de la página 32 y de la página 44. Y por supuesto fue la lectura escogida para incluir en nuestro librito Reflejemos a Jesús de Ellen White, la matutina de cada día de este año. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Cuando el hombre salió de las manos del Creador, su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. Todo lo que hizo Dios tenía la perfección de la belleza y nada que contribuyece a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto para que fuese su morada. En este huerto había árboles de toda variedad, muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. En medio del huerto estaba el árbol de la vida, que aventajaba en gloria y esplendor a todos los demás árboles. Sus frutos parecían manzanas de oro y plata y tenían el poder de perpetuar la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres hacia Dios. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de éste, so pena de muerte. Adán y Eva eran visitados por los ángeles y se gozaban en comunión directa con su Creador, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Se sentían pletóricos del vigor que procedía del árbol de la vida y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Nuestros primeros padres debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero era menester que su lealtad se pusiese a prueba. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, el hombre tendría acceso al árbol de la vida. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, su vitalidad iría disminuyendo gradualmente hasta extinguirse la vida. Satanás esperaba que siguiesen comiendo del árbol de la vida. Pero después de la caída, se encomendó a los santos ángeles que custodiaran el árbol de la vida. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De allí que no exista pecador inmortal. Lo maravilloso es que tenemos la promesa y la esperanza que un día volveremos a participar del árbol de la vida. Y entonces viviremos perpetuamente en obediencia a Cristo Jesús. Pero para poder llegar a tener ese privilegio, necesitamos en esta vida demostrar que estamos dispuestos a obedecer los mandatos de nuestro Padre Celestial. Comencemos hoy mismo a caminar en obediencia a nuestro Dios. Nuestro texto bíblico, Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9. Y plantó Jehová un huerto en Edén, al oriente. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros escogemos si hemos de comer del árbol de la vida que Dios nos ofrece hoy, que es su palabra. O si seguiremos probando del fruto prohibido del pecado. Y en este día honremos el nombre de Dios. Jehová, nuestro Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Haga resplandecer Dios su rostro y ponga en ti paz. Haga resplandecer Dios su rostro y ponga en ti paz.